Seguimos en esta cobertura especial, vamos a ver cómo están y han quedado las gobernaciones en las diferentes zonas del país. Gobernaciones que son definitivas para algunos partidos. Veamos Cundinamarca, cómo queda Cundinamarca en este momento. El nuevo gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, 717.975 votos. Gobernación de Antioquia, a esta hora gobernación de Antioquia. Andrés Julián Rendón, con el 37% de los votos, es el nuevo gobernador de Antioquia, informada del 96.8% de las mesas. Valle del Cauca, en Valle del Cauca, vamos a ver cómo está la situación. La nueva gobernadora es Dilian Francisca Toro, 671.282 votos, con el 42%, con el 96% de las mesas informadas. Otra vez, votos en blanco, es protagonista también en el tema de las gobernaciones. Subamos aquí al departamento del Atlántico. En Atlántico, ya definido en este momento, Eduardo Verano de la Rosa, 48.9%, con el 508.959 votos. Es el nuevo gobernador, seguido por Alfredo Varela, que sacó 319.141.000 votos. Esto en cuanto al Atlántico. ¿Cómo está el departamento del Magdalena en este momento? Rafael Martínez, con el 50.5%, 287.738 votos. Él, en este momento, es el gobernador. La diferencia con el segundo, que es Manada Paola Martínez, en este momento, la diferencia son 189.935 votos, informada del 94.9% de las mesas. Vamos a ver, en el departamento de Santander, la situación juvenal. Díaz Mateus, nuevo gobernador de Santander. El segundo, Héctor Guillermo Antilla. La diferencia de los votos, 214.135 votos. Esto es lo que tiene que ver con Santander. Vamos al departamento del Meta, en los Llanos Orientales, para saber que la nueva gobernadora en el Meta, con el 99% de las mesas informadas, es Rafaela Cortés, con 36.9%, seguido por Wilmar Orlando Barbosa. La diferencia, 78.227 votos en el departamento del Meta. Vamos al Cauca. Está el Cauca en este momento, y ahorita vamos a subir a cesar. En el Cauca, con la informada 96.4% de las mesas, Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez, el nuevo gobernador del Cauca, con 170.000 votos, frente a Víctor Ramírez, 129. La diferencia, 129.000 votos, 41.500 votos. Vamos a ver el departamento del Cesar. Gobernadora, en el departamento del Cesar, con el 96.4% de mesas informadas, Elvia Milena San Juan Dávila. Tiene 222.330 votos. La diferencia, con la otra candidata, que se quedó de segunda, Claudia Margarita Zuleta, es de 45.053 votos, esto con el 96% de los votos. Juan Roberto, panorama en gobernaciones a esta hora, con casi el 100% de las mesas informadas, según la registraduría.